Jueves 30 de julio del 2020 y aquí el resumen de la información con lo más destacado de la página de andresisteves.mx y Magazine TV Querétaro en este 30 de julio del 2020. Ya casi acaba este mes, por esa razón sigue portando el cubrebocas para disminuir los contagios de COVID-19. Aquí el resumen. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, reiteró que hay posibilidad de regresar al semáforo epidemiológico de riesgo COVID color rojo si no bajan los contagios. En Querétaro, aún no se toma una decisión respecto a la celebración o cancelación del desfile del 16 de septiembre. Esto dependerá de las condiciones de salud que prevalezcan con motivo de la pandemia de COVID-19, informó la doctora Martina Pérez Rendón. En Querétaro, ya suman 99 casos de dengue, 98 de ellos en la Sierra Gorda de Querétaro. La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal actualizó este jueves su reporte semanal en donde indica que sumaron 21 casos en los últimos siete días. El presidente municipal Luis Nava encabezó la entrega de obra e inicio formal de actividades de la subcomandancia Peñaflor de la Secretaría de Seguridad Pública en la delegación municipal Félix Osores, en la cual se aplicó una inversión de 10.14 millones de pesos. Con un monto de 33 millones de pesos de recurso gestionado por el presidente municipal Enrique Vega Carriles ante el gobierno del estado, el gobierno municipal del Marqués, a través de la Dirección de Obras Públicas, dio inicio a los trabajos de obras de urbanización e instalación de servicios básicos en la comunidad de Atongo. Las presas en Corregidora están al 8.7% de su capacidad y los bordos del municipio acumulan poco más del 5% de agua hasta el momento. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil del municipio de Corregidora, Omar Lugo Aguilar. Esta y más noticias las puedes consultar en la página de andresesteves.mx y en Facebook Magazine TV Querétaro. También tenemos la plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para que nos sigas para más contenido. Además, puedes darnos tus denuncias ciudadanas a través de nuestras redes sociales. Dale like y comparte.